Buenas gente, os recuerdo que en la descripción tenéis un enlace standgaming, página en la que podéis comprar el juego de ICTR en más baratos y apoyar al canal. Y ahora sí, vamos con el juego. Estamos en Novadrip, va a ser el último o el penúltimo vídeo. Y esto es básicamente por que ya no me quedan builds que probar o combinaciones. Igual hago uno probando diferentes armas y cascos y demás, pero yo te digo, no lo sé, porque realmente los cascos que me quedan son para hacer builds de pegarse a melee con la nave o builds de quemar con los propulsores de la nave y cosas de estas que, pues no sé, cambia tanto la forma de juego que no me gusta a mí del todo. Ahora la build que vamos a hacer es una build de granadas, ¿vale? Voy a pirar el escudo de reflexión básico porque he intentado jugar con el escudo de daño, ¿vale? Pero es que no, eso es imposible. Tienes tan poco escudo que te llevas un golpe y te mueres directamente. Yo creo que ese escudo simplemente sirve para, pues eso, para la build que hicimos de misiles. De estar invisible, cargar los misiles y luego tirar los misiles y demás. La granada, como veis, pues es un proyectil que cuando llega a rango máximo, cuando se choca contra algo, pues... se dividen en proyectiles más pequeños, básicamente. Y... Por lo suyo es o hacer una granada gigante o hacer que cuando disparemos una granada se llene toda la pantalla de proyectiles pequeñitos. De casco voy a pillar el... El de asalto, que me da más velocidad de ataque y probabilidad de tener un ataque potenciado porque no hay ninguno más que me acabe de convencer del todo. Y creo que voy a pillar minas. Para intentar hacer las minas mejoradas que tienen granadas luego. Así tiramos granadas random de vez en cuando por ahí. Luego yo os digo, de las armas hay... Tenemos una escopeta, un rifle francotirador... Luego otro que es como que tiras un montón de proyectiles en arco cerca tuyo, pero es que no sé, son armas que no me acaban a mí de gustar del todo. No, cadencia de tiro, bueno... Velocidad de regeneración, no sé qué... Límite de drones... Me da un poco igual porque como tengo minas no me interesa, voy a pillar más vidas sin más. Este es un mod salvaje de estos, que tiene el modo metamorfosis, que estoy probándolo. De hecho que creo que no lo he dicho. Que en este caso me da menos velocidad de proyectil, menos cadencia de disparo, más retroceso en el arma, pero me da más daño de arma y tamaño de proyectil. Entonces... Vamos a pillar una mejora. Porque realmente... El problema es que como veis, cada vez que disparo me voy empujando para atrás. Entonces hay que tener cuidado con los bordes del mapa. Pero, si pillan muchas mejoras de estas, pues como veis, revientas al boss súper fácil. Cuanto más grande es la granada, más grande es la explosión, luego secundaria también, por lo que veo. El problema es ese, que yo no pillaría más de dos mejoras de estas por el tema del empujón. Dos o tres incluso. A no ser que pillemos alguna mejora que nos reduzca el... Que nos dé resistencia al empuje. Creo que se llama. No me la jugaría mucho. A ver. Oye, pues ya más me da igual ahora mismo. Velocidad de proyectil puede estar bien. Para que llegue antes la bomba. Vamos a pillarla. No sé, son complicadas de apuntar, en verdad. Las carcanaditas estas. Y ya os digo, no sé. Igual hago un vídeo... Es que no... No, no sé, no sé qué haré. Igual hago un vídeo, pues eso. A lo mejor de 10 minutos con la build de propulsores. De 10 minutos con la build de pegarse cabeza contra otras naves y demás. Tendré que verlo. Quien sabe, igual la pruebo ahora y me gusta, ¿sabes? Si hago un vídeo entero con la build de esa. Pero yo os digo que en principio, no sé, porque son... Son muy complicadas de jugar. Sobre todo la de los propulsores, porque es como que le tienes que pegar a melee. Tienes que pegar a melee y quemarle con la llama que sale detrás. ¿Veis la llamita que sale cada vez que avanzo? Tienes que quemarle con eso, entonces. No sé, es complicado de la hostia usarlo una vez así. No. Esto puede estar bien, pero realmente me da un poco igual. ¿Qué es esto? Mira, ¿veis? Esto, por ejemplo. Menos 25% del empuje. Esto me sirve. Para... Para no salir disparado para atrás cada vez que tiro la granada, por ejemplo. Resistencia autodaño. Pero recibo más daño de los enemigos. No, de momento no voy a pillarlo. Voy a pillar más escudos. Disparo fantasma. Vale. Esto no. Esto es para la build de chocarse. Esto es una liada que flipas. Esto lo que hace es que estés todo el rato moviéndote. No puedes parar la propulsión. Me lo pillé yo una vez cuando iba a perf. Pero es que he llevado una build que flipas y me cagué en todo. Potencia de escudo. Me da igual. Vamos a pillar esto. Yo, tío. Es que es una putada. Porque pasan muchos juegos de estos de... De que tienes que hacerte una build con habilidades que te vayan saliendo y demás. Que es una liada por el tema de... Joder tú. Me va a caer sin voz. Que pillas una mejora que no sabes lo que hace y pierdas la run, tío. Como veis ahora ya no me empujo casi nada. Es que tengo un montón de resistente en el juego. Entonces ahora podríamos pillar más mejoras de estas. De aumentar el daño por empujar. Luego el rifle francotirador, por ejemplo. ¿Veis la flecha que tengo? El rifle francotirador básicamente es esto. Tienes una flecha y tienes un disparo que es un proyectil que tiene máximo rango. Hace un montón de daño. Tarda bastante en cargar. Pero cuesta un montón apuntarlo. Porque como veis tengo una barrita esta. Pero mientras te estás moviendo con la propulsión. Luego estás apuntando que te sales de un lado de la pantalla. No sé. No me acaba de convencer. Sí que es verdad que luego en plan puedes matar a ver ese enemigo con disparo. Y atravesar también. Tiene una pasiva que cuando matas a un enemigo como que haces una explosión detrás de mi pantalla. Pero ya os digo. No me acaba a mí de convencer del todo. Falta un poco de daño. No mato de una granada. Damaño de proyectil. Trae para acá. Mato de daño base por cada arma. Que tenga. Pero recibo daño por cada... Es que auto daño. Ahora mismo. Luego si pillo un montón de regeneración igual me lo pienso. Pero ahora mismo no. Esto no me interesa. Más 5 el empuje. No me interesa tampoco. Tamaño de proyectil. Pero menos cadencia está bien. Más proyectiles. Lo voy a pillar. Tiro 4.000 granadas tú. A ver. Nada hostia. Lo que pasa es que al disparar más granadas también tengo más empuje. Hay que tener cuidado con eso. Nada hostia. Nada hostia. Nada hostia. En principio... Sí. De dos disparos ya puedo matar a un bicho tocho. Este me va a costar más darlo un rato yo creo. Vale. Daño por explosión sí. Dame daño por llamas también. Me ayude con el quemado y demás. A ver si le puedo meter las... Puedo reventarlo. Vale. Salir de aquí. Que luego lo que pasa es que por greedy me acabo muriendo. Antes voy a pegarle la granada pero desde fuera. Sí que es verdad que mientras tenga el escudo en verdad le hago bastante counter al boss este. Porque reflejo todos los proyectiles. Ah. Vale ya sé. Vale ya está. Es que este me ha matado un montón de veces y no acababa de entender por qué. Y es porque los proyectiles estos que tira de rayo no los puedes tanquear con el escudo. Te hacen daño a la vida. Y entonces te mata... Te mata súper rápido. Lo voy a matar desde fuera. Yo digo mira que fácil el boss ese eh tío. Pero es que en verdad... Como te metas donde no tocas te revienta pero... Pero facilito además. Luego hay otro arma que es como... Es como si... Bueno no. Es como no. Dispara... Dispara ese agujero en negros. Pero tienes que cargarlos. Entonces no me acaba a mí de convencer por el tema de tener que estar cargando todo el rato el ataque. Vaya. Además recibe daño cuanto más cargas el ataque. Entonces es un poco una liada. Si puedo ponerme en la espalda el pesado este. Ya. Vale. Vale. Esto es el... El daño por veneno de fuego. Ah no. Este es el veneno. El otro lado del fuego. Vale. Pero me quita daño de arma. No me interesa entonces. Vale. Más daño de proyectil y tamaño de proyectil. Pero tengo más retroceso. Yo creo que... No. Ni de coña. No puedo pillar más de estas porque... Mirad del empuje que tengo. Y eso. Eso como lo haga en el borde de la pantalla. Y salgo en el otro lado. Contra un enemigo. Ya lo hemos cagado. Tienes cuidado con los enemigos estos. Porque tiran la cadena esa. Que hace un montón de daño al escudo. Yo creo que simplemente todos los proyectiles que sean como de energía. Te revientan los escudos superfatos. Vale. Digo que como no hay ningún tipo de tutorial. Realmente es un poco que tienes que hacerte tú... No sé. Tienes que... Imaginarte lo que hacen las cosas. Más proyectiles. Más proyectiles. Vamos. Fiesta. Hostia, tío. Vamos a tirar aquí fuego artificial. Sí que es verdad que son pequeñitas las granadas. Pero... Al tirar tantas... Lleno toda la pantalla de explosiones ya. Y luego el tema de escudos realmente. Yo creo que el mejor escudo es el que llevo ahora de reflexión. Porque... Creo que es el escudo con más vida. Tiene 120 de vida. El escudo a nivel 1. O sea, nada, pillarlo sin ninguna mejora. Y luego encima cualquier proyectil que te pegue rebota hacia los enemigos y les hace daño. No sé. Comparado con los otros. Sí que es verdad que los otros son como para hacer un build más concreto. Pero... Este es bastante... Versátil. Puta, no sé. Y es el que... Ya os digo. Es el que suelo pillar... Casi siempre. A no ser que quiera hacer una cosa muy... Muy... Típico. Como la build de quemar. Que hicimos el otro día. Vamos a ver. Los proyectiles se dividen en más proyectiles. Este es para acá. Hombre que sí. La vencia de tiro. Bueno. Ahora ya está. Ya tenemos la fiesta. Me faltaría pillar ahora la mejor de las granadas. O sea, de las minas. De las minas que tiro, tiran mis proyectiles. Para tirar más granadas aún. Bajar un poco el volumen. Porque creo que las explosiones se van a estar escuchando muy altas. Solo. Lo bueno es que también esquivo proyectiles sin querer. Porque al tirar las granadas... ¡Eh! ¡No! Joder, tío. De verdad. Es que que palo me dan los bosses ese, tío. Es que es impresionante. Me dan un palo los bosses a veces. Es que es totalmente injusto. Literalmente eso no se puede esquivar. Una vez te comes el primer golpe. De la arma esa. Ya es que te mueres. Porque no te da tiempo a girar, tío. Nada. Voy a... No sé. Voy a reintentar. Y cuando esté en el mismo punto. Pues vuelvo. Vale. Más o menos estamos ya... Yo creo que estamos en el segundo board. ¿No? Era el tercero. Estamos por la misma zona. A ver. Esta build es mucho mejor. Y es curiosa cuanto menos. Vale. A ver. Tengo el aliado que dispara mis bombas. Luego tengo las minas que disparan mis bombas. He pillado una modificación que me cuadruplica el siguiente mod salvaje. Y el mod salvaje que he pillado es este. Que disparo más lento. Pero disparo en efecto de ráfaga. Entonces como se me multiplica por cuatro. Disparo como una rafa de... Yo qué sé. Cinco o seis granadas de golpe. Y es una puta locura. Es como una bomba nuclear. Vaya. Luego tengo un montón de rangos de explosión. Vale. Y he pillado una cosa que cuando los enemigos se mueren. Hacen daño en área. También. Aparte de mi explosión. Y luego he pillado otro mod. Que cuando me pegan un golpe en el escudo. Es como que suelto rayos. Alrededor mío. Vale. A ver. Que no me mate ahora el puto boss este. Nada más empezar a grabar. Porque sería lamentable. Como veis tardo un montón en disparar. Pero disparo como 40 granadas de golpe. Esto es como una nave. Realmente es una nave que tira... Literalmente cohetes. Vaya. Vale. Además por lo que veo. Se le puede como deshabilitar el arma. Porque las armas son... Son como las bolitas rojas esas que tiene ahí. Vale. Le queda solo la... La de atrás. Que... Está la cosa complicada pegarle ahí. La verdad. Las formas este tanquea... Ahí va. Misil. Tanquea un montón. ¿Veis? Ese proyectil por ejemplo es un vórtice. ¿Veis? Que van... Lo que pasa es que si fuese nuestro atraería... En vez de atraer a los proyectiles atraería a los enemigos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Joder. Me cago en todo. Cuando sales por uno de la pantalla apareces en el otro. Es una liada. Vale. El problema es ese. Que si haces un disparo mal y te rodean... La has cagado porque... Disparo cada media hora. Si hay muchos enemigos y no están en fila pues... También es una cagada. Pero claro. Yo es que he visto más 7% de... Como el ratio de disparo. Y creía que se refería que iba a disparar más rápido. Pero no. Es que dispara más lento. Vale. Ahora lo convierto en interceptor. Vale. Yo creía que lo tenía ya. Pero no. Resistencia, retroceso y autodaño. Vamos a pillar esto. Vale. Ahí si os habéis fijado... Los rayitos que han salido son los que os comentaba. De que cuando recibo daño tiro rayos. Y... A ver. No sé. Yo creo que está bien. Así que es verdad que... No me acaba a mí de convencer mucho lo de la rafa. Pero... Es eso. Si vienen los enemigos como en fila. Es una puta locura. Porque ya veis las explosiones que se forman ahí. Eh... A ver. Vamos a poner... Daño por explosión. Pero menos radio. Y luego lo puedo juntar con esto. Vamos a pillarlo. Y así probamos la modificación. Tengo menos radio. Pero como tengo tantos proyectiles. Pues al final. Alguno acabará dándole al otro. A los pechos que estén al lado. O sea que es eso. Cuesta apuntar a veces. Ahora tenemos que pillar esto. Para pillar la siguiente modificación. De antes. No sé. No está mal del todo. O sea. Es curioso cuanto menos. Y yo os digo. Si vienen muchos enemigos juntos. Es una locura. Cada cine de tiro. Vale. Con la silla. Hay algunos bichos que tancaran un montón. Lo de los rayitos está bien. Porque oye. Ya que me pega. Si me pega algún bicho a melee. Pues. Tienes el extra ese de que. Cuidado. Cuidado. Que me han quitado el escudo. El extra ese de que. Te lo puedes quitar de encima más rápido. Que orbite frente a mí. Es que no renta que orbite contra. O sea. Que orbite contigo. En verdad. Es como que apuntas todos los disparos. Pero realmente. No. No acaba de convencer. Regenero más rápido. Pero pierdo un 15% de escudo y vida. Radio de escudo. Potencia de escudo. Me da igual. Vamos a hacer reroll. Vale. Por hoy en til más grande. Ok. Realmente. Que el proyectil sea más grande. Tampoco ayuda mucho. No. Porque al final. Al ser granadas. Si es verdad. Que no hace falta pegarle. Pegarles. Directamente a ellos. Con la explosión. Bueno. Me imagino que si le pegas directo. Le harás más daño. Obviamente. Como no tengo los números de daño puestos. Pero claro. Al tener explosión en área. Yo. Yo entiendo que si. No le das a él. Pero le explota al lado. Más o menos. Le harás un poco menos de daño. Pero le harás más o menos el mismo. A ver. No. Este lo podemos pillar. Pero. Tampoco igual realmente. Torreta me da igual también. Mantel pulsado para cargar tu arma. No me apetece. Nada. La verdad. Es que es verdad. Hostia. Podemos pillar una super mejora. Por lo que veo. Esto. Las minas. Más esto. Más esto. Más esto. Te da. Más esto. Te da como una mejora de la hostia. Pero es que no me gusta cargar disparos. Pero no me gusta nada. La verdad. Vamos a pillar lo de la mejora de apuntado. Eh. Coño. Troboa un nuevo. Mira. Es como que suelta. Sí. Suelta como minibosses. Tío. Suelta el tío. Suelta como el rinoceronte. Eh. Me da miedo el bicho este. Eh. Que me choco. No me hagan. Mucha mierda estoy viendo llevar alguien en medio. Que tira proyectiles y tira cosas. Y necesito más alcance. No. No llegan las granadas muchas veces. Tío. A dónde quiero dispararlas yo. Mucho bicho. Uy. El bicho este con las granadas. Hola. ¿Está vacilando, tío? Hostia. ¡Uy, uy, uy! Adiós tú. No jodas. Que tiran proyectiles también. Bien. A ver. Yo creo que lo... Creo que lo aguanto bien. Consigo que no. Comilla. Lo aguanto bien. No sé yo. Ah. Me voy a morir. Si salgo por arriba a lo mejor no me pueden disparar. Vale. Pero no. Creo que lo ha matado mi interceptor. Yo no sé quién lo ha matado. Yo no lo he matado. Desde luego. Ya os lo digo. Uf. Lo he pasado mal, eh. Con el... Con el boss este. Lo que pasa es el diseño. Es la hostia, eh. No lo había visto aún. Pero es la polla el diseño. Tío. Pues morir. Yo no le puedo dar. Que se mueve mucho. Ahora, coño. Me cago en la leche. No. O sea. Cadencia de tiro. Pero yo entonces. A la caden... Ah, vale. Cadencia de disparos es malo. Y cadencia de tiro, bueno. Vale. Pues vamos a pillar esto. Para tirar más ráfagas aún. Y tirarlas más rápido. Hostia, tú. Bueno. Ahora sí que... Ahora sí que disparo 4.000 granadas. Lo que pasa es que tardo muchísimo en disparar. Es que... Vaya troleada, eh. Vaya troleada, tú. El modificador ese. Ya, tío. Yo creo que no compensa. Lo lento que disparas con todas las granadas que disparas. No compensa por... Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Puta madre, tú. Los bichos esos. Al final, los enemigos más peligrosos... No son los bosses. Los enemigos más peligrosos, tío. Son los... Son los que disparan... El puñetero rayo láser ese. Porque es que te... Te aniquilan el escudo en un segundo. Más proyectiles... Más proyectiles... No, este. Ah, vale. Ya está. Ahora sí. Ahora sí tenemos el combo. Si le doy. Claro. Porque si no le doy, pues no... No te conectes en combo. Es que el cabrón este tiene Skiver. De vez en cuando. Bueno, bueno. Yo creo que ahora sí que voy a jugar real. Reventar los bosses bastante rápido. Vamos a subir la vida al dron. Para que aguanto un poquillo más. Que se me estaba muriendo mucho. Es lo que tardó en disparar, eh. Me gusta. O sea, ¿qué es eso? Entre la granada, mis explosiones... Sí que es verdad que es una fiesta. La verdad es que... No vayas tú. Y todo con una mejora, eh. En verdad. Es que no los dejo ni salir. Los mato antes de que salgan. Cuando un proyectil sea destruido al chocar contra algo, rebotará. Creo que no me merece la pena este. Esto es para disparos normales, yo creo. Emocionada de regeneración. Vida base. No tendré escudo. No me interesa. 25% al empuje. Esto creo que 25% al empuje se refiere a que acelero más rápido. Así que no voy a pillarlo. Esto me da defensa en general. Voy a pillar esto. Vale. Creo... Es que literalmente creo que hasta que no acaban las explosiones me da la sensación de que como que no me deja disparar otra vez. La ráfaga. Porque es como que... No sé si es que porque disparo lentísimo o porque detecta que todavía están mis proyectiles en... A ver. No se voy a probar, pero yo creo que... Sí. No sé si será cosa de casualidad el cooldown o... O literalmente es que no me deja disparar hasta que no se me... Se desvanecen todos mis proyectiles de la pantalla. A ver. Hay que intentar matarlo rápido. Este ya sabéis que te hace la... Te hace más pequeña la pantalla. Es una liada. Nada más tengo... Creo que me va a matar el bicho este. Hay algunos bosses de verdad que son una fumada. O sea, no tienen ningún sentido. No tienen ningún puto sentido. Es que literalmente como esquivo el bicho este. Además como disparo tan lento... No le he quitado nada de vida, eh. No sé si tendrá algún tipo de... De defensa contra... Contra proyectiles equipo. Es que no le he quitado una mierda, la verdad. Pero bueno, de momento vamos a dejar el vídeo por aquí. No quiero hacer más raid de todo de granada, la verdad. Porque mucho mejor que este combo no creo que me vaya a salir ninguno. Así que para verlo, yo creo que está bien. Y nada, así es eso. Hasta la próxima. Hasta la próxima.